Hola, ¿qué tal amigos? Si esta es la primera vez que usted ve un video nuestro, le pido que hagas clic en el botón de suscribirse, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente, y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video, si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Y pasando con la información, en un centro de salud de Santiago Rodríguez falleció el sargento del ejército dominicano Bartolo Familia Solís, quien resultó herido de bala por un individuo haitiano no identificado, cerca del puesto de control El Corozo en Restauración Dajabón. La noticia del fallecimiento del militar fue anunciada por su hermano Celedonio Recio, quien contactó a familiares y amigos para informarles sobre la trágica pérdida. El sargento, herido en el lado izquierdo por un disparo de un arma de fuego calibre 380, está siendo investigado por las autoridades militares, quienes han aumentado la seguridad en la región. Señores, yo tengo una denuncia, yo quiero que ustedes les presten atención. Hay mucha gente que me dice que yo debería solo centrarme y hacer análisis, que yo qué. Incluso hay gente que se queja que los domingos saque 10 minutos, 12 minutos para hablar de un tema académico, intelectual. Pero señores, yo soy un profesor de 25 años en la universidad y a mí me compete, me obliga, me manda, me combina a tratar estos temas porque por mis manos han pasado generaciones de profesionales del derecho, de la comunicación. Y eso no tiene nada malo. Sacar 10 o 12 minutos, un día, para hacer algo que sea más reflexivo. Eso no es malo. No lo vean. La gente que quiere que sea de lunes a lunes siempre la chercha política esta. Ojalá yo no tenga que hablar de vaina política. Pero es la realidad, ¿no? En todo caso, las denuncias de comunidades, de gente afectada, yo tengo que verla. ¿Por qué? Bueno, porque la gente necesita voces. Necesita voces que le ayuden ante el bandidaje, ¿no? De este país. Tengo el caso aquí. ¡Ay, Dios! Tengo el caso aquí de una junta de vecinos en la zona de los Alcarrizos. Una junta de vecinos, de gente honorable, de gente seria, de gente trabajadora, de gente que ha hecho sacrificio para adquirir un solar, un pedazo de tierra. Pues vayan ustedes a ver. El alcalde de ahí, que no puede caberle más desprestigio y deshonra a ese señor de ahí de los Alcarrizos. Le metió un trator para hacerle calle y meter invasores ahí. Es gente que ha comprado su tierra, que ha comprado su solarcito con sacrificio, con esfuerzo. Ahí hay profesores, ahí hay algunos profesionales, ahí hay amigos que yo conozco. Le metió un trator a hacerle calle. Como él se va de ahí, porque ¿quién diablo va a reelegir una vaina así? Y como se va de ahí, parece que anda repartiendo tierra. En lugar de él ser un resguardo, ¿no? Un protector de la gente y de su derecho. Lo que le ha metido es un trator a hacerle calle en una zona que dañándole todos los solares a muchísima gente. Esta junta de vecinos, incluso rellenando una cañada, rellenando una cañada, material extraído de la construcción del metro para tapar cañada y habilitarle solares a invasores. ¡Qué acto tan delictivo! Yo todo el tiempo vi a este señor como un desastre total. Un verdadero desastre, que no sabía ni para dónde iba ni qué hacer. Yo no sé cómo diablo la gente de Los Alcarrizos elegía a este tipo. Lo que ha hecho es un desastre ahí. Mira ahora, aquí tengo la Junta de Vecinos Residencial Madrid. Le envían al señor Cristian Encarnación, alcalde de Los Alcarrizos y a la sala capitular de allí. Una comunicación, todos los abajo firmantes del Real Madrid. La ocupación pacífica ininterrumpida desde el año 2012 hasta la fecha por medio de la presente. Le llama la atención de los atropellos sufridos en los últimos días, siendo víctimas por personas que están invadiendo nuestras propiedades y el área verde del residencial. Oigan eso, en vez de proteger esa vaina. Coño, qué caro no ha salido la política chatarra y de gurrupela a este país. Qué caro le ha salido eligera a todos esos antisociales. Los cuales, al ser cuestionados, dicen contar con el apoyo del ayuntamiento. Y es verdad que el ayuntamiento lo está apoyando. Aquí está la firma de todos los moradores del Residencial Madrid. Miren, señor, el alcalde que lo está apoyando. Aquí yo tengo una fotografía de él. Mírenlo ahí. Él con un trator. Ese señor, ustedes ven con la camisa blanca, que es el alcalde de los Alcarris. Cris de la Encarnación. Y ese trator que ustedes ven ahí abriéndole calle a la gente, en medio de los solares. Y así los partidos llevaron esa vaina. Y ahora lo llevan los otros, porque él se fue. Ahora lo llevan los otros. Dios, aquí se sufre en este país. Tú sabes que quien debiera de protegerte y cuidarte es quien te agrede y te atropella. Pónganle una querella penal a ese sujeto. Pónganle una querella junta de vecinos, de residencial. ¿Cómo se llama el residencial? Madrid. Pónganle una querella. ¿Quién más puedo decir? Levántense todos, vayan allí, porque ¿quién le va a proteger? Entonces a la gente de residencial Madrid, que están siendo atropellados por el ayuntamiento, reúnanse con los que aspiran, con Jaco Almonte, ¿cómo se llama? Jaco, ¿cómo se llama? El del PLD, reúnanse con el de la Fuerza del Pueblo y reúnanse con el del PRM, que es Junior Santos. Y vayan y planteenle, porque uno de ellos va a ganar. O Jaco o Junior, lo más probable es Junior, porque aparece altísimo. Uno de ellos va a ganar, yo no sé. Hablen con ellos para que le eche para atrás toda esa porquería desde que ganen. Porque este sujeto, miren lo que está haciendo. Porque no puede ser que esa vaina saque 10 votos ahí. Se ponen guapísimos. A mí me importa. Dice, qué guapísimo y qué violento. Váyase a la M, abusadorazo. Señores, ¡ay, Dios mío! Yo creo que esa es la vaina que me tiene enfermo a mí. La impotencia de este país. No dejen que le quiten sus solares. Estos antisociales. En estos días los invasores se ceban, porque como hay un proceso electoral, los gobiernos no lo sacan y este tampoco. Si llegan, me dicen que es un vándalo. Danilo Medina y Leonel Fernández, por separado apoyaron a Domingo Contreras este fin de semana en la capital. Le dieron un espaldarazo. Le están dando un respaldo que Domingo no había tenido. En el mismo instante que Domingo Contreras recibe este apoyo, una gran manifestación el fin de semana de cierre de campaña por todas las calles del distrito. Es un empuje importantísimo para la candidatura del señor Contreras, que tiene un buen plan de gobierno municipal. Siempre lo he dicho. ¡Siempre! En ese mismo momento, Luis Abinader apoyaba a Carolina Mejía y hacía un recorrido también por el Distrito Nacional. Ayer el presidente dijo que van a ganar con cerca de un 70% y más de 20 puntos encima. Dijo Luis Abinader, atención oposición, rescate. Abinader dijo que es un tsunami municipal lo que viene. Mientras la Alianza Rescate RD dice, hoy Leonel Fernández escribió un artículo diciendo que la Alianza Rescate RD va a sacar más votos que el gobierno en las elecciones municipales. Esperemos. Lo que yo espero es que la gente no vote por chatarra, por inservible. Mire esa vaina de los Alcarrisos. Miren esa vaina de los Alcarrisos. Cómo metieron a esa comunidad en ese de Barajuste, ¿no? Por elegir una vaina lo loco. Usted no puede gerenciar ni un ventorrillo. Y viene el PRM, lo bota o lo saca y vienen los otros y los otros lo agarran de una vez. Porque son igualitos. Son igualitos. No hay un ápice de diferencia moral entre esos partidos. No tienen un centímetro de distancia ética. Son igualitos. Señores, Rafael Guerrero suspendió la marcha. Él explicó las razones por las cuales suspendía la caminata que estaba convocada para ayer domingo. Hizo bien porque el ambiente que hay no es adecuado. Por las razones que fuere, el amigo suspendió la caminata hasta un nuevo aviso.